¿Estás en el pequeño? Hombre, si son de 16, en teoría no sería... A ver... Ah, bueno, yo ahora no le daré mucho porque nada, tengo que comer e irme al querido trabajo. Se tengo bajito, tío. Sí, porque el micro estaba en cuenca. ¿Qué digo eso? Que a la hora de dar de 50 minutillos más o menos que nada a comer y a trabajar. Luego a la noche sí. No, tranqui, sí. Sí, yo era más que nada porque iba a probar esto y digo, coño, ya que estoy, ¿sabes? Que me pone nata abierta y yo luego ya... No, no, no me deja. Me dice que saliera. No te deja, pues invítame y me uno a tu patrulla. Vale. Es que lo bueno es que me pone que la nata está abierta, ¿sabes? Y eso, vamos... Antes la tenía que... Pero directamente del router. Sí, 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 sí. Pero es que a mí ahora me pone... Mira, ahora sí lo miro. Configuración. Configuración de red. Nata abierta. Nata abierta. Todos los servicios están disponibles. Es como que... Trabaja mejor, ¿sabes? Desde un principio. No sé si luego a la noche al igual me conecto o algo o cualquier historia y la nata está cerrada o vete a saber qué. Pero en realidad estoy... Sí, ¿no? Si no va a meter los routers lo primero que tienes que hacer es coger y abrir todo porque está todo capado. Es que así me está yendo bien. Sí, pues... No sé si por ejemplo abrir los puertos directamente. Hombre, si te ponen a tabletente hoy estarían abiertos, ¿no? Porque si no te pondría más estricta. No te sé decir, tío. Yo no sé. Y tú ya sabes que yo en esto sí que estoy en... Aquí no te puedo decir nada. No tengo ni puñetera idea de nada. Es que por ejemplo ahora... Ahora me pasa por ejemplo lo mismo que tienes tú en tu caso en el sentido de que antes estaba en la... En el rango de IPs... 0.1... No, o sea... Sí, 0.1 y ahora estoy... No, en la 1.1... Y ahora estoy en la 0.1, tío. ¿1? Ah, ahora ya digo, no te acabe. Claro, porque... Claro, todo pasa de 0 al 1. El router ese irá con 1. Estoy flipando porque el rango de IPs es diferente. Tengo bastantes más IP. Tengo... Tengo... Podría subir por aquí arriba. Ah, mira, por aquí se puede subir, Diego. Pues... No, me he quedado flipado, tío, porque digo, coño, me ha cambiado el rango de IPs, tío. Y... ¿Dónde estaba la puerta? Sé que había... Ah, mira, aquí está el ascensor. O escalera, perdón. Ah, vale, Diego. Joder, qué sofisticado. Pues hay gente, eh. Voy a tirar bengalas. Toma, entolpilar. Me cago en la puta. No va a servir de nada. Venga, Lack. Oh, oh, derecha. Segui, acabas de pasar derecha. Oh, sí. Hijo de puta. Pues cubrían bien, eh. Porque estaban uno enfocando hacia delante y otro hacia atrás, tío. Sí. Y no estaban conquistando el objetivo. Se lo habían conquistado y se habían quedado fuera, tío. Para que no les detectásemos. Qué cabrones, tío. No, no, no. La verdad que esa jugada está muy bien hecha, tío. Eh, hay gente en alfa. Vamos a ver. Eh, oigo. Los oigo de aquí, detrás. Hostia. Mierda, se me escapó. Oh, mierda. Que no tengo las mierdas estas. Que tengo rayo para. Me cago en la puñeta. ¿Qué pasa en el bunt? Hostia, ayer jugué por la tarde con Islu. Y tío, acabé estas las pelotas, eh, tío. Del mapa nuevo. La de bugueazos que tenía, tío. Con el trombocino, enfocaron a un tío completamente, tío. Y no podérmelo cargar. Porque disparándole no le daba, tío. Pero vamos a ver. Todos los que se pegaron a la pared, no había manera de darles, tío. A ver, esto es porque las paredes no están nada pulidas. Vamos a ver de dónde. Tiene que estar por aquí, tío. Mierda. Joder. Puta. Ah, pues sí. Se ha pasado. Pues estará por allá. Ahora hay dos, eh. Tiene que haber dos, tío. Ahí están. O sea, la vengada las haces. Dentro, dentro de la casa, tío. Mira, mira, ya le veo la cabecita a uno. Está ahí arriba. ¡Ah! Me enganchó. La stem va de cojones, eh. Sí. Muero, muero, eh. Porque estoy enfilado entre los dos. A la izquierda. Oh, mierda. No me ha visto. Bueno, eso es bueno. Otro más a la derecha, ahí. Oh, sí, sí. Pero estoy en mal sitio. Sí, por aquí viene otro. Oh. Me violan en el culo. Me engancharon por la espalda. Ah, está bien, curado. He vuelto a salir. He vuelto a salir. He vuelto a salir. Bueno, pues lo noto más fluido, tío. A la hora de aparecer, a la que me pone el 3, 2... Sí, que antes te quedaba en negro. Aparecer, aparezco... Sí, sí, sí. Ahora, al menos... A ver, también... No es una hora de las que me dé mucho conflicto, ¿sabes? Porque también al encender el router me funcionó bien. Sí, son... Pero son detalles que... Lo notas. Sí, que al menos, tío. Lo sé. Vamos a defender alfa, porque hay todos los gatos que están aquí. Estamos cayendo juntos. ¿Quién se ha conectado, tío? No lo sé. A mí no me ha notificado nada. Ah, vale. No, que está retransmitiendo. Me avisa también. ¿Ahora te ha avisado? Madre mía. Soldados, hemos tomado... No, no. Mami, salte que está retransmitiendo. Oh! Que me dan. Oh! Vamos a tirar aquí un petardo. Atención. El objetivo Charlie está perdido. Oh! Arriba de la casa del todo. Donde está el tejado derruido, arriba está. A ver si lo puedo marcar. Ahí arriba. Ahí arriba. Hijo de puta. Vale, ¿te ha reanimado? Sí, ya me han curado. Uy, qué calor. Vamos tirase el avión. Qué barrida ha hecho. Hostia, tanqueta. Oh! Como va la suomi tío. Bien. Te puede curar. No, 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 no. Oh! Hay un montón de azar de peña ahí. Además, me voy a cambiar a la suomi tío, porque uso la MP40. Y la suomi esta tío, me ha dejado flipado también. Estamos perdiendo el agujo, ¿eh? Ahí, ahí, ahora empieza la sangría. ¡Joder! Vamos a ir a por otro objetivo, ¿vale? Vamos a por dentro. ¡Ay, mira, hace puñetas que ha aparecido! Ahora voy a poner un radiofaro, a ver si me acuerdo. Es un menú pateo. Voy a probar la Sumi esta, a ver, tío. La verdad que me ha dejado flipado, tío, cómo va. Sumi... ¿Pero es un subfusil también? Sí, de médico. Voy a poner radiofaro aquí, que encima luego cuando salgamos tenemos munición. Voy a poner la barcha escondida. De puta madre, tío. Voy a... llenarlo todo de humo. Cuidado que hay ahí trancos tirados. ¡Oh, es detrás! Cuida, 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 que está en el cauce del río. Tranqui, tranqui, tranqui. Pero si está todo lleno de humo. Vale, lo veo. Está ahí. Muerto. Buena. Vamos a entrar a la Delta. Que parece que no, pero lo del médico, tío. Puedes hacer una buena cortina de humo, eh. Sí, sí. Vale, la Delta está despejada. 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 Ya tenemos gente. Creo que estarán por enfrente. Hay una tanqueta. Buah, sí, pero... Lo puedo que tirarle a humo porque no tengo nada. Joder, me ha colado. Me van a enganchar de lejos, tío. Me veo que hay mucha gente que vuelve a usar el M1A1, tío. Sí, a que sí. No sé si es algún objetivo que tenerlo o por qué, pero sí que es verdad lo que tú dices. Atención. Hemos perdido el objetivo del... Ya, me la voy a poner, tío. Voy a probar. Solo tenemos Bravo, tío. Joder, ¿cómo va esto? ¿Cuál? Mete un chascazo desde... ¿El M1? Desde Bravo a... Sí, a donde estás tú. Joder. Ahí... Había como 500 metros, tío. Y le he pegado un chascazo al tío. Y se acorda de ti. A ver, no lo he matado porque solo le he dado una. Y tienes que darle más veces. Pero, coño, que le des desde aquí hasta ahí con tanta precisión. El M1 también es de médico. No, de asalto. 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 Ah, va muy bien. Lo que pasa es que tienes que meterle cuatro. Y claro, cuando están a tomar por culo, les das del tirón. Sí. Pero la puta es esa que te falta... Te falta un tiro, ¿sabes? A la que se mueven un poco... Tienes que meterle cuatro igual. ¡Oh! Tienes que meterle cuatro igual. Entonces no te se la cuenta, tío. ¡Oh! ¡Qué guapo ha sido eso, nen! ¿Qué ha pasado? Ha pasado un avión por el medio. Y... Se le ha... Se ha pegado con el ala. Le ha roto, tío. Y ha empezado a dar vueltas por dentro. Hostia. Vale, Delta está despejado. Por ahí vienen ya. Vamos a ver... Vamos a intentar ir a por golf. Bueno, no. Hay coesos. No están haciendo eco. Creo que hay un... Voy a salvar al pobre este. ¡Ah! Sí. Aquí, hijo de puta. ¡Oh! ¡Huele! 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 Espera, Diego. Vale. ¡Oh! No sé dónde está el vehículo. Uno de una mierda. Si, que haces buena pantalla de humo, sí. ¡Cago en la hostia! No veo por dónde voy. ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! ¡Franco tirado otra vez! ¡Sanideta! Que viaje malado. Se ve que había un francotín. No, había mucha peña ahí, tío. Es que no veas como trocea el cacharro este, ¿o no? El chido, la tanqueta esa, pega unos viajes de cojones. Tu puta madre, hay gente en Delta. Vale, viene la tanqueta. A Delta. Joder. Buah, no tengo humo. Espera, a ver si puedo. Mira que hay gente ahí. Me la juego, tío. Oh, aquí detrás. Joder, la tanqueta. Toma, la tanqueta a tomar por culo. Me cargué la tanqueta, tranqui, tranqui. Hay otra, eh. Ahí. Oh, joder. Pues muero y ahora... Es que lo malo de ser infantería e intentar cargarte las tanquetas es que la palmas muchas veces, tío. Sí. Bueno, porque a veces tienes que ir a lo desesperado, ¿sabes? A decir, pues corro por todo el medio, tío, con el C4, ¿sabes? Y... Y me da igual lo que pase, la cocina es reventarla. ¡Ales claro! ¡Que me has nacido a Taoban! ¡Que hemos tomado! Oh... Muy mal, muy mal. Pues me ha dejado loco, tío, que la NAD ya estuviera abierta desde un principio, tío. Es que es raro, tío, es bastante raro. Porque ya ningún router se me apunta. Y Rui también me dijo... Que... Que con... Con la compañía que tiene él... Sí. Le... Le pasó lo mismo, que fue enchufado al router y nada abierta, todo bien. Sí, ahora, eh. Ha cambiado de entrada, ahora sigue siendo el mismo así. Claro, entonces no sé si... Si abrirle los puertos expresamente manuales, o... Yo lo probaría, si ves que no es necesario que todo fluya y te va bien, yo lo dejaría. No vaya a ser que pase como nosotros ayer, o el otro día, que tocamos y hubo que volver atrás. Ya, pero bueno, al fin y al cabo, como es solo dejarlo de fábrica, tampoco viene de ahí, ¿sabes? Sí, lo bueno tuyo es eso, que no has tenido que cambiar ya nada, que... Reset ya toma por culo y vuelve a estar todo igual. Claro, es que me han puesto el primer aparato que tuve. Y ese lo tuve... Al principio, y ese me iba bien. Luego, cuando me cambiaron al nuevo, fue cuando me empezó a dar por culo el gris. Sí. Pero tampoco te aseguro que no vaya a dar la casualidad de que, como estaban haciendo el seguimiento de la cuenta, que no hayan tocado algo también en la cuenta y lo arreglen. Porque como son bastantes frentes abiertos, tío... Claro. Que pueden haber jodido de diferentes maneras. Vale, pues vamos a hacer... Bueno, salimos de aquí. Pues... Eco Charlie. Cae y Eco Delta. Vale, tío. Me ha salido mal condominio el pezón negraco, tío. De esos típicos así que rollo a nosotros en a ver, tío. Y será, cabrón. Pues pero, ¿quieres algo? ¿Eco? Sí, sí, es que me había equivocado. ¿Eco, no? Sí, sí, Eco. Y le digo... Necesita... Bueno, ¿queréis tomar algo? Café, agua, Coca-Cola... Y miro y no tenía Coca-Cola, ni Fanta, ni Món, ni hostia. Y digo... Hostia, me sabe mal, tío. Y no tengo nada. Lo único que tengo es un Monster. Y me dice... Bueno, por probarlo, no lo he probado nunca. Lo he probado y dice... Wow, tío. Esto está de puta madre. Y yo mierda. Era que me quería tomar yo, ¿sabes? Ahora bajaré a pillarme otro. Me he cagado con la puta, tío. ¿Me ha pillado qué? Claro. Iba a venir a las 12 y pensaba... Me levanto a las 11, compro un poco... Claro. Y luego ya con dos de estos, ¿sabes? Me he cagado con la puta. Me he cagado con la puta. Me he cagado con la puta. Lo gusto que estaría yo ahora aquí con mi Monster, tío. Fresquito. Vamos a... Alfa o a Charlie. A donde quieras. Enfrente hay peña, eh. Vale, pues vamos hacia Alfa. Ahí nos vamos cargando. Vamos con Alfa. Vamos a hacerle el A314, como hacen ellos. Lo que sí que veo es que los mapas... No sé si será cosa mía o qué. Pero veo mejor definidos los árboles... Sí, yo creo que han tocado algo. Buarán. Sí, sí, es que es verdad. Algún que otro fallo siga habiendo, pero... Pero están más pulidos. Pero de hoy ayer, ¿no? ¿O no? Sí, sí, ayer. No, no, no. Desde hace dos días. ¿Qué te ha pasado? Abajo hay uno con un radiofaro ahí abajo. Te lo marco. Al lado de la caseta esa que hay en la entrada. Mierda. Mierda. Oh, qué hostia me han dado. Allá abajo hay una taqueta, eh. Sí, 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 sí. Me he puesto el médico aquí arriba. Digo, 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 digo. Ya, ya, ya. Me he dado cuenta. Ay, qué jodido me han dado. Ahí hay otro. Qué hijo de puta me enganchó. Me pilló con media vida, tío. Mierda, 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 mierda. Ahora voy. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Aunque hay un... Ah, el Panzer es nuestro. No, que puta me ha quitado el radiofaro, tío. Joder. Yo no sé si se quita o se destruye a veces. Yo ya no sé porque no estaba para... Si cambias de clase, al igual te lo cambian. No, no, sigo siendo francotirado por eso. Ayer, no me preguntes cómo, cojones, se subieron por aquí arriba. Voy a probarlo, tío. Joder, venga, hombre, tío. Pero que me estaba curando, cojones. ¿Por qué le tiras la munición a él? Vale, una puta tanqueta. Joder, tío. Y la tanqueta esa tiene que tener algún tipo de... De modeo de estos. De... De actualización o algo. De eso que le vas subiendo el nivel al usarla mucho. Porque esas tanquetas no trocean tanto. Al menos las veces que yo lo he cogido, tío. Si no, ahora hacen unos barridos que te dejan tiritando. Ah, voy a por ella, tío. Cuidadito. Que está la defensiva. Está... Vamos. Que no caga. Cuidado. Hemos perdido el objetivo. Joder, hijo de puta. Cómo se gira de rápido la tanqueta, tío. Sí, la torre... ¡Ahí va! La torre es gira de rápido. La torre va, tío, pero... A ver si sigue estando el radio faro. Debería de seguir estando. No, no, no. Madre mía. Venga, hombre. Un francotirador, tío. Hija puta. La tienen protegida, tío. Porque saben que es su fuerte, eh. Joder. La tienen protegida porque saben que es su fuerte, tío. Trocea, eh. Sí, sí. ¿Qué? A mí no me aparece la baliza. ¿Cómo puedes? Hostias, hostias, la tanqueta. La han cargado ya, ¿no? Hostias, no es muy bien. La han cargado, ¿no? Ahí hay peña. Bueno. ¡Ay, mía! Como nos están cogiendo el terreno enseguida. ¡Oh! Buena. Hostia, gracias, tío. Cuidado que hay un francotirador ahí. Sí, sí, estoy viendo las balas pasar. Me falta encontrarlo donde está, pero... Las balas las veo. Pero no lo veo, cabrón. Se lo han cargado. Ahí detrás hay uno, eh. Vale, va. Vamos a ver qué parece despejado. Bueno, despejado. Dentro del otro lado. Por lo menos el caminito. Lo que últimamente me está... Me está jodiendo mucho este juego, tío. Es que hay mucho, tío, tirado por el suelo. Y muchas metralladoras tiradas por el suelo, tío. Están ahí para que nos vean. Así que hay gente, sí. Voy a hacer una cosa. En vez de entrar, voy a ir por fuera. Mira, lo estaba ahí abajo. Estaba tiradito. Mira, yo voy a poner radiofaro. Aquí. Tienes que volver a la zona de compases. Tienes que irgras. ¿Tienes el Warcord de la 1? El Warcord de la XBox. Sí. El que era la 2ndagrammo de lo antiguo. Sí. ¿De la 1 lo tienes? Sí. Podríamos darle, tío, que esa carne mola, tío. A ver si si se motiva y le da, tío, que no mato. Vale, ahí tenemos. Vamos a ir a por Bravo. Bueno, vamos a marearle su recado. Ahí están los cabrones. Ahí hay uno. Tanque, bueno, blindado, en alfa. Pero bueno, estos no hacen tanta pupa. Uy, si te hacen pupa, tío. Sobre todo el hijo de puta de ahí arriba. ¡Mierda! Coño que hay un puto tanque aquí, tío, que viene hacia nosotros. Voy a intentar conectarme el tanque ese, tío. ¡Ah! ¡Mierda! El objetivo Bravo es nuestro. ¡Ah, la mierda, el tanque! ¡Ah! ¡La mierda, viejo puta! Lo que pasa es que ahora me he quedado sin pepos para la tanqueta, tío. Vale. ¿No la he descargado, la tanqueta esa chica? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh! Relaja la raja. Están aquí arriba. Lo que no entiendo es... Sí. Sí, nos han jodido el radio, bueno. Ahora tenemos al objetivo ECO. ¡Mierda! ¡Epe, se acaba de coger mierda! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Qué cabrón! Esos ángulos malos, tío. Me ha pegado un cholazo en la cabeza, tío. Y estaba... Por el ángulo escondido. Pero bueno. Pero que para el juego, ¿no? Él te estaría viendo por el angulillo de la puerta. Sería en aquí, cabrón. No te sé decir, tío. ¡Eh! ¡Venga, hombre! ¿Cómo puede ser que estaba ahí, cabrón? ¿Dónde estaba? No sé, ha sido un acero y me estaban disparando, tío. Ahí es la puerta, ahí es la puerta. ¡Oh! Sí, 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 sí. ¡Qué joder! Claro, intentan hacer en alfa y ya saben por dónde vas a nacer. ¿Qué te ha pasado? Ha sido un acero y otra vez. Dispararme y matarme, tío. Ah, vale. Ya lo he visto. Ya he visto el francotirador. No está. Ya he visto el francotirador. Muerto. Pero es que no descarta que no lo vemos. ¡Joder! Es la torre de Bravo. Y están ahí. Oh, cuidado que te atizan, ¿eh? ¡Oh! Ya ves que se matizan. Ya sé dónde están los cabrones. Mierda, pero hemos perdido Bravo. Bueno, en interior hay la de paro. Sí, hay la de paro. Sí, 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 que está, sí, que está. Tomad por culo, hijos de puta. Bueno, aún no me he cargado. ¡Buah, tío, pero... ¡Hijos de puta! Se le está bien, ¿eh? Vamos a la primera que nos han metido una de estas de mancos, tío, en la que solo hemos muerto una cada uno. Y algunos cero, tío. Y vamos, pero el que menos... Bueno, le paso la foto, tío. Una burrada cero, tío. Y dices, ¿cómo puede ser, tío? Ay, cuando te toca así un equipo que son... Vamos. Mancos, tío. Lisi ahí con los pobres. ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia, que está ahí! ¡Horra! ¡Eh! Yo lo que no entiendo es, ¿cómo hay gente que con el Gewer y cosas así te mata de un solo tiro, tío? Yo tampoco. ¿Eh? ¿Dónde estás? Ah, no, no. El tuve, este del otro. ¡Mierda! ¡Mierda! Es meterse y salir como un colador. Charly, es un punto muy caliente. No, también que... Que es uno cuando le dan mucho, mucho a un juego, llega un momento que, aunque tenga mucho tacto, no le presta la misma atención a darle, ¿sabes? ¡Oh! ¡Te dieron! ¡Oh, joder! ¡Ahora! ¡Eso está a 250 metros! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso lo tienen que arreglar mucho, tío! Estaba asomado esquinaísimos y solo se le vio un brazo. Sí, pues, ese ya me ha tocado a los huevos, mira, me voy a poner la mira buena. ¡Joder, puta! ¡Qué vaca! Vamos a ponernos la por seis. Vamos a buscar a la miguito. Ah, ya me ha tocado los huevos. Mira, Kevin se ve ahora. Ahora te voy a ver, ve hasta los pelos de los huevos. Ah, no lo están. Vaya por Dios. Ah, sí que está, sí. Ahí. Viene otro, Diego. ¿Dónde? Vale. ¿Me he apuntado? Ah, no, era, era al Kiri, tío. Era al Kiri, era al Kiri. Espera, espera, petec, ahí. Ahí hay Franco, tío. Pero como han marcado en el mismo sitio y estaba al Kiri disparándole para allí. No están ahí, ¿no? En la montañita. No, ya no aparece, no. Vamos a ver el bravo. Están en la montañita de atrás, ¿eh? Por eso, por eso, que voy a ir a Bravo. Hay un puto tanque ahí arriba. No, 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 no. Y ahí a hacer puñetas. Hay unos chicos de puta, 200 metros, ¿eh? Quita, 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 quita. No te me pongas tonto que te mete un viaje, hijo puta. Oh, como le cuesta llegar la bala. Vamos a ponerlo. ¿Cómo cojones, tío? ¿Lo hacen, tío? ¿Para estar disparando con los putos francotiradores? ¿O es que han subido la mierda? Oh, hostias. Ya lo he visto, ya lo he visto. Me cago en su puta madre. Qué hijo de la gran puta. ¡Tómate! ¡Joder, puta! ¡Me cago en Dios! ¿Dónde, tío? Vale, la montañita que os he señalado al principio. Si lo tengo localizado, el cabrón. Lo que pasa es que él está un pelín más alto. Entonces, en cuanto más humo yo, él ya me está viendo. Cago en su puta madre. Está ahí. Hay dos, y otro ahí. No, no, no. Me están tocando los francotiradores, tío. ¿Qué hago en su puta madre? Me están tocando los gugos estos francotiradores, eh. Los de allá tomas por culo también me están tocando los gugos de las montañas. Es una unión de cabrones. Nos amarga la existencia por todos lados. ¿Dónde están los francotiradores que te están disparando? No tengo ni puta idea, tío. ¡Ah, ya lo he visto! Allí. Pero tiene que estar por la espalda, tío. 150 metros. Te voy a meter un viaje que te vas a cagar, hijo de puta. Muerto. ¡Hala! A 230 metros. Estaba el cabrón. No hay nada por culo. Por el rato la palita. ¿Esto cuánto es? Ah, 90 metros, vale. Ahí. ¿Dónde estáis? Venga, asomaros. Chula puta. Asomaros. ¿Has perdido el co? Vamos a tirarle para abajo, va. Parece que está bastante tranquilo. Ahora que no está el francotirador. Joder. Joder. No acabo de entenderlo como cojones lo hacen, tío. Pero de una pan. Hostia, hay un tanque allá arriba del todo, tío. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale, pero voy a matar. Hostia, ¿en serio? El puto tanque ha pisado la bombona de putano y ha reventado. Bien hecho. Hemos tomado el objetivo de Charlie. Qué hijo de puta. Tira en el... Es que esto tienen que arreglarlo, tío. De que la gente en los setos no se vea, tío. Y directamente veas un seto, tío. Señor seto. ¿Quién es el soy que está aquí? No sé en qué artículo leí, tío. Que estaban teniendo problemas los de Battlefield. Porque toda la gente... Que llevaba tiempo haciendo el juego. Se les había pirado. Por malas condiciones de curro y todo el rollo. Sí. Y se ve que ahora lo estaba... Estaba encontrando gente nueva. Con condiciones laborales de estas que no son fijos. Sí, de mí. Es que claro, que te arreglan una cosa y te joden otra, ¿sabes? Y si te paras a pensar... Sí, pues es lógico. Lo que se está viendo. Cuidado a tu izquierda, tío. Como mira al revés. En realidad... Te arreglan algo, pero te joden otra cosa, ¿sabes? Entonces toda la gente que se supone que eran los desarrolladores... Que hicieron el Battlefield y otros Battlefield... Se ve que se les estaban... Se les habían ido. O estaban yéndose. Los pocos que quedaban. Por malas condiciones laborales. Es que las empresas hay veces, tío, que no se entienden. Es decir, vale la pena pagar un pelín más. Y que se te queden los buenos... Que estar contratando, tirando, contratando, tirando... Porque nunca vas a tener gente por mal. Eso pasa en mi empresa. Los que valen... Por no subirles el sueldo. Porque pagan una mierda... Se acaban yendo. Y luego... Y todo el rato hay gente nueva. ¿Qué pasa con la gente nueva? Pues... Lógicamente ensayo y error. Que no tienen ni puta idea. Porque es normal, coño. Son nuevos. ¿Qué hago yo? ¿Cómo trofeas? Voy, voy, voy. No mueras. Aguanta, aguanta, aguanta. Hay uno ahí arriba, ¿eh? Ahí. Y están tirando bengalas. A más no puedo ver. Vale, me lo cargué. ¡Ah, hijoputa, otro, tío! Y lo bueno es que te ha tomado por culo, tío. Sí. Bueno, pero jugando así campero... Estoy haciendo más que otra cosa, tío. No lo entiendo, tío. Ah, y si juegas a modo conservador... Hostia. En modo conservador... Vives más. Cuidadito. Repetamos. Joder. Sí, qué manera de morir. Es que sois unos hijos de la gran puta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Donde cojones aparecemos. A ver, va a ser con esto. Ahí eres tú. ¡Oye, va a haber flaky por la derecha! Vamos a perder el objetivo, Charlie. ¡Ah, hijoputa! Cuando me gire y le empecé a darme... Me tengo del cholazo, tío. Mira, ayuda de eliminación cuenta como padrulla. O sea, como eliminación. Hay gente al final, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay hijos de puta por todos lados. ¡Joder! Es que no puedes estar tranquilo. Es que te había por todas las esquinas. ¡No me he traído! Ay, ¿qué me va? ¿Cómo voy? 7-12. Mal. Estamos mal. Ustedes están apifando. ¡Venga, hay una polla! ¡Joder! Como una olla Que cabrón Yo no entiendo como lo hacen Para ver tan rápido y tan A mi yo los Yo si que los veo rápido El problema que yo tengo es que Con los Josti me doy muchas vueltas a Josti Toma, muere, hijo puta Hostia hostia que te dan Yo lo que no creo Yo lo que creo es que esto no lo balancea bien Los equipos O no balancea bien los equipos O la peña aprovecha mucho los bugueos Porque si te fijas todo el mundo juega en el suelo Hostia Diego Es que me va a crucer el Es que está la torreta, hija de puta Esa, la tanqueta Que trocea que da gusto Están cogiendo postros Como que no se estáis cogiendo postros Cabrones Pero vosotros De que cojones os creéis que vais Hay gente bastante en Foxtrot Hemos perdido el objetivo Foxtrot Me está tocando los gurus 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 ya está, no hay nada como un buen bombarder para limpiar la zona oh, gente, ahí estás a 15 metros, no sé dónde ah, estás abajo, vale voy, voy, voy que estaba ahí a tiro, tío como me peguen un sopleo ahí hay botiquina, está todo ahí atrás ah, de puta madre, tío vámonos a por la lua oh, tanqueta o tanque, no, qué coño no es un tanque mira, como cinglan las balas me dan menos miedo los tanques que las tanquetas, tío ahora mismo porque el tanque te mete un viaje y ha tomado por culo pero la tanqueta es que te trocea hace un barrido y digo a dónde coño el tel voy, va joder, puta como puede ser, tío que le tenga que meter tantas balas a un pavo con esta mierda de arma os informo que hemos perdido el objetivo eco me cago en su puta madre casi les hemos vencido seguid así muere, hijo de puta voy a cambiar y me voy a poner la bren, tío a ver qué pasa, tío voy a bombardear bravo joder, a ver si me deja y no se me raya vale, va a bombardear bravo vamos a aprovechar vamos a ver vamos a ver joder oh oh ahí es muerte atada hemos perdido el objetivo porque no, sóltanos que dices, tío que falso y eso y no ha sido el que me ha matado a mí sino yo a él, tío o sea, sin apuntar ni pollas tirando a donde estaba el tío me cago en la punta si la mira, y me lo he cargado no hostia gracias de nada, tío como, como puede ser, tío que, que apunte mejor el cacharro este sin mira tirando al tuntún que, que con la mira, tío ni puta idea muerto, mierda, yo también pero bueno, ha hecho el de lado no no habrá sido casualidad o me he quedado flipado, tío en serio, ninguno se sanitaría aquí o en la hostia ¡SANITETA! pues ya me han cambiado, tío la pantalla que se me había jodido bueno, me la cargué yo pero, como me la cargué la pantalla de la OLED pero no se llegó a romper es decir, aparentemente está en buen estado entonces el servicio técnico me la ha cambiado gratuitamente porque ahora, supongo que era un error del panel hostia, el panel, son 3.000 pavos, eh la puta tele ya, si, es que yo, la tele del cuarto leí que con una porque se me ensució la pantalla con una motita de pintura y leí que con con un poquitín de pasta de dientes y así lo limpiabas con alacodón y se iba y la rayé, tío se rayó la hija de puta, ¿sabes? y me quedé como mierda, tío claro, a mi servicio técnico lo que me dijo es un pañito el de las gafas con nada con humedad mojado y con eso se limpian a la perfección las pantallas o sea, tenga lo que tengan se quita si porque si no cualquier otra cosa se raya si sabe lo bueno que después de... bueno señores, con esto finaliza un saludo y hasta pronto el siguiente semestre ¡Gracias!